Ayer ha estado el gobernador y el ministro de Obras y Servicios Públicos trabajando en el tema, lo vamos a tratar de recuperar, pero mi misión, difícil, compleja, que vamos a tener que tener mucha audacia, tiene que ver con no detener ninguna obra, ningún frente de obra de saneamiento y agua potable para los sanjuaninos. ¿Cuáles son las obras que van a realizar durante estos días de gestión que tienen? Todas las obras que OCE está realizando en este momento, que tienen excavaciones, que estamos en frente de construcción para construir cloacas o agua en muchos de los casos, están en pleno funcionamiento en este momento. ¿Posito al límite con Rivadavia? ¿Quedaron las cloacas aún sin conectar? Estamos trabajando, estuve ayer haciendo una visita de obra en calles San Miguel y República del Líbano, que tiene que ver con la conexión, un bypass que va a servirle a la parte norte de Rivadavia para que tengan las cloacas que necesitan. Son obras que tenemos más de un kilómetro en ese caso, tenemos que llegar hasta calle superiora para producir esa conexión y a partir de ahí los vecinos van a poder tener el servicio de cloacas que están requiriendo. ¿Hay plazos, tiempos, convicción? Los plazos estoy tratando de que se cumplan y tiene que ver con el ritmo de obra y las dificultades topográficas que tenemos en el terreno. Hay puntos de San Juan que tienen dificultades con la provisión del agua. Ayer en el caso del barrio Valle Grande, en Rawson, que teníamos graves problemas de suministro y tenía que ver con el viento sonda, tenía que ver con la caída de la salida del sistema eléctrico en la planta y tenía que ver con la complejidad que tiene que ver con volver a llenar las piletas para que vuelvan a tener presión esos vecinos que están en la cola o en el final de ruta, diríamos, del sistema de colector.